¿Qué es el paciente masculino? Por lo demás no teníamos datos de que el paciente tuviese otro antecedente relevante y el motivo de consulta fue estabiendo a la Virgen porque pues fue, tuvo que ser llevado al servicio de urgencias por su hermano, entonces pues el paciente fue llevado al servicio de urgencias por su hermano por un cuadro de apenas un día de evolución consistente en desorientación, desconocimiento de los familiares y la aparición de ideas delirantes de contenido místico religioso con alucinaciones visuales. Describen al paciente a su ingreso a urgencias como un paciente afebril con signos vitales normales que estaba alerta, sin embargo sí se encontraba desorientado con disartria, pero en ese momento anotaban que tenía una fuerza conservada. Y con estos hallazgos se llevó inicialmente una imagen que era una tomografía de cráneo simple que no mostró ninguna lesión y por eso el diagnóstico inicial sindromático fue un primer episodio psicótico agudo y en consecuencia psiquiatría inició manejo con antipsicóticos. Sin embargo el paciente a las 24 horas de haber ingresado al servicio de urgencias presenta fascia sensitiva con incapacidad para repetir, nominar, seguir órdenes, disartria, la parálisis facial derecha y pérdida de la fuerza en el hemicuerpo derecho. Toman una nueva imagen, una tomografía de cráneo simple que mostró los cambios compatibles con un infarto en el territorio de la arteria cerebral media izquierda y calcularon un NIHSS de 12 puntos. Y ahí digamos que empezaron a buscar otras causas, habían realizado exámenes iniciales, encontraron un uroanálisis que realmente no tenía una razón específica de haberse solicitado, encontraron lo que describíamos en la historia clínica de piuria, hematuria y proteinuria sin la presencia de sintomatología urinaria. Entonces inicialmente lo que pensaron fue descartar urolitiasis y por eso tomaron una imagen que era realmente un urotag y en ese urotag se encontró un hallazgo incidental de una lesión esplénica que realmente no estaba muy bien caracterizada, por esa razón lo llevaron a un tag de abdomen contrastado que se determinó que esa lesión correspondía más probablemente a un imparto esplénico. Y progresivamente pues en los hemogramas se observó una linfopenia con una anemia, trombocitopenia y eso sumado a las alteraciones del uroanálisis pues empezó a hacerles pensar a los médicos tratantes que se podría tratar de una manifestación vasculítica asociado al infarto cerebral. Sin embargo el paciente posteriormente dos días después de estar en urgencias presenta fiebre cuantificada a 38.5 grados centígrados y en ese momento consideran también descartar la probabilidad de infección en el sistema nervioso central, toman punción lumbar e inician cubrimiento antibiótico con ceftriaxona. Hasta ese momento digamos que los diagnósticos de trabajo era una vasculitis por lupus eritermatoso sistémico empezaron a solicitar todo el perfil autoinmune versus una bacteremia complicada. Entonces de los hallazgos o los resultados iniciales pues teníamos un ecocardiograma que vimos sin hallazgos relevantes se le tomaron hemocultivos con la fiebre que el resultado final fueron negativos a los 5 días de incubación y un líquido cefalorraquidio que teníamos un reporte incompleto pero que pues no tenía digamos un recuento significativo del eucodipo. Que tuvo un cultivo final negativo y un filmarray de líquido cefalorraquidio negativo. De los resultados de autoinmunidad tenía unos sanas positivos con este patrón, uno en 320 patrón moteado. Todo el perfil de SAF triple positivo tuvo anticoagulante lúpico, el beta 2 glicoproteína y anticardiolipinas positivos y pues el tag de abdomen que ya hemos mencionado. Y con esto pues digamos que afirman la sospecha que tenían de vasculitis lúpica. Sin embargo como había presentado fiebre pues solicitaron un ecocardiograma transesofágico y el ecocardiograma transesofágico lo que mostró pues en efecto fue primero una esclerosis con estenosis aórtica severa que no se había visto en el ecocardiograma transtorácico y una imagen sugestiva de vegetación en la válvula aórtica de 0.9 por 0.3 centímetros. Concomitantemente el paciente empezó a presentar elevación de azuados y en ese momento se consideró cuando pues digamos que tenía la sospechada infección del sistema nervioso central se escalonó el manejo de Fepimeo-Ancomicina-Ampicilina y luego ya con la confirmación de la vegetación se le cambió a septriaxona con ampicilina. Posteriormente el paciente presenta digamos que un nuevo deterioro con alteración del estado de conciencia lleva a una nueva imagen del sistema nervioso central en el que se confirma una hemorragia subaracnoidea frontal derecha consangrado parietal cortical derecho y en este momento pues consideran que podría estarse tratando de fenómenos embólicos asociados a esa endocarditis, estaban considerando que se tratase una endocarditis no infecciosa versus infecciosa y el grupo tratante consideró pertinente volver a solicitar otro ecocardiograma transesofágico en esta oportunidad la vegetación aumentó de tamaño a 1.1 por 0.6 centímetros y además apareció la imagen de un absceso mitroabórtico de 3.3 por 1.1 centímetros que pues digamos que afirmó esa sospecha que se tenía de que en efecto el origen de la endocarditis fuese infeccioso y de forma concomitante consideraron solicitar resonancia magnética de abdomen en la que aumentó el número de los infartos esplénicos y aparecieron infartos renales entonces el 29 de abril que ya esto corresponde a 12 días después del ingreso del paciente se le inició manejo empírico con ceftraxona, doxiciclina y gentamicina considerando la posibilidad de que se tratase en efecto de una endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos para cubrir las diversas posibilidades y posteriormente el paciente con la gentamicina empezó a presentar mayor deterioro de su función renal que obligó a la suspensión y un ajuste que se consideró el 5 de mayo pues a este esquema antibiótico con hidroxicloroquina que la intención pues de haberla iniciado fue ampliar el espectro cubrimiento para coxiela se adicionó rifampicina, doxiciclina y se continuó la ceftriaxol el resultado de digamos en ese momento pues se solicitaron las diversas serologías y en ese momento pues se obtuvo un resultado para coxiela burnetti anti-IGG de fase 1, 1 en 20 positivos y de fase 2, 1 en 40 positivos pero digamos que tuvimos también el resultado de los anticuerpos para Brusela que se tomaron en dos pruebas una es el de Rosa Bengala que se había mencionado en la discusión con anticuerpos para Brusela abortus positivo y una prueba confirmatoria de mercaptoetanol de IgM e IgG positivas 1 en 200 para IgG y 1 en, perdón, y para IgM también 1 en 200 pues lo cual permitió realizar el diagnóstico de endocarditis infecciosa por Brusela entonces en ese momento pues ya se realizó el ajuste final a su manejo antibiótico quedó con rifampicina 300 miligramos cada 12 horas doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas y ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas digamos que la evolución del paciente en ese aspecto fue satisfactoria se le hicieron 12 cocardiogramas transesofágicos posteriores que persistía en el aumento progresivo tanto de la vegetación como del absceso y finalmente fue llevado por cirugía cardiovascular tanto a reemplazo valvular aórtico como nitral requirió los dos reemplazos y pues la evolución fue satisfactoria el paciente egresó vivo del hospital entonces la revisión del día de hoy es endocarditis infecciosa por Brusela la Brusela o pues digamos que el género Brusela corresponde a un grupo de bacterias que son cocodacilos gran negativos intracelulares facultativos que carecen de cápsula, flagelos y plasmidos que en general se caracterizan por tener un crecimiento muy lento y están catalogados dentro del grupo de los microorganismos fastidiosos para su aislamiento y que causa infección principalmente zoonótica en nosotros los humanos tenemos varias especies entonces están estas en morado que están resaltadas son las que se han asociado con mayor frecuencia a infección en humanos la más virulenta es la Brusela melitensis que está predominantemente en la cabra y las ovejas la Brusela abortus en las vacas Brusela suiza en los cerdos y Brusela canis en los perros también hay otras especies de Brusela que está la marín el ceti, pinipedialis, microti y papionis que también digamos que se documentaron de forma reciente y podrían también asociarse con infección zoonótica pero pues son muy raras las más frecuentes son las de arriba y característicamente en los animales su infección se asocia con infertilidad y con abortos a repetición tiene un tiempo de incubación que es supremamente variable puede oscilar entre 5 a 60 días pero tiene un promedio general que se acepta entre 10 a 20 días y en general hablamos de que la mortalidad por la infección en los humanos es baja es alrededor del 2% sin embargo de ese grupo de mortalidad el 80% de los pacientes que fallecen corresponden a pacientes con endocarditis por Brusela entonces aquí tenemos nuevamente una clasificación taxonómica de las Bruselas tenemos las especies más frecuentes que ya mencionamos cada una tiene diferentes biovariedades que también les va a dar ciertas características en la morfología de las colonias y los hospederos más frecuentes pues que ya mencionamos que en general son todos correspondientes a ganado, vacuno y ovino la epidemiología en general se habla de que tenemos varias zonas endémicas en el mundo se considera que el Oriente Medio, África sobre todo también el Mediterráneo y la Península Arábiga son altamente endémicas pero también en Latinoamérica principalmente se habla de México y América del Sur también pues digamos que tienen una alta tasa de infección por Bruselas y se considera que es la zoonosis más frecuente a nivel mundial y ocasiona más de 500.000 casos nuevos al año además pues se le conoce como se le conoce digamos por diferentes nombres por su presentación clínica se le conoce como fiebre ondulante fiebre de malta o fiebre mediterránea la asociación o los factores de riesgo principales son haber tenido la exposición a ganado principalmente el ganado vacuno pero como lo mencionamos pues puede ser realmente a cualquier tipo de ganado y hacer actividades relacionadas con el ganado entonces la cría del ganado teniendo en cuenta pues que la bacteria tiene la capacidad de sobrevivir tiempos prolongados en el estiércol en los excrementos y en los productos de la concepción y en esos fetos que abortan con recurrencia los animales entonces por esta vía se considera que la vía de contagio inicial es el contacto directo a través de la piel o las mucosas pero también se habla de que podemos contagiarnos por el consumo de leche y productos lácteos que no están pasteurizados y en este caso la vía de infección es la ingestión finalmente también se habla de que en esos productos de los animales si hay una alta carga bacteriana puede también ocurrir aerolización y finalmente pues la última vía de contagio es la inhalación entonces este digamos que es uno de los estudios con pacientes que presentaron endocarditis por Bruselas y hicieron un análisis de regresión logística multivariado para determinar pues cuáles eran esos factores de exposición y factores de riesgo principales asociados a la endocarditis y a la infección entonces pues aquí ellos encontraron que los la actividad relacionada con animales muertos o procesar los animales muertos tenía un OR de 6.2 y este intervalo de confianza pero pues la pena no les dio significativa sin embargo digamos que sí podríamos decir que es un factor de riesgo significativo y los otros dos importantes son asistir los partos del ganado con un OR de 3.7 este intervalo de confianza y beber leche no pasteurizada o no hervida por decirlo así con un OR de 7.7 en Colombia realmente no tenemos datos muy fuertes respecto al comportamiento de la enfermedad pero sí hay un par de estudios de seropositividad pues en humanos este fue uno de los más largos que encontré que se realizó entre 2005 y 2010 realmente fue realizado por una veterinaria y lo que encontró fue este comportamiento en rojo estamos viendo la seropositividad a lo largo de los años y pues se observó digamos que una caída en la seropositividad de forma progresiva y hacia el 2010 un ligero aumento pero pues mucho más bajo comparado con los 5 años previos y entonces la seropositividad se habla que es más o menos entre el 2 y perdón sí, entre 2 y entre 4 de seropositividad la fisiopatología en general pues la bacteria ingresa y el primer contacto que va a tener con el sistema inmune son los neutrófilos o y los monocitos que la fagocitan y tiene la capacidad de viajar hacia los ganglios linfáticos donde va a sufrir también fagocitosis y contacto con los macrófagos es en los macrófagos en los que finalmente ella va a viajar alrededor de todo el cuerpo principalmente va a localizarse en el vaso, en el hígado en la médula ósea y en los órganos reproductivos la replicación es importante porque ocurre a nivel intracelular principalmente en los macrófagos y en algunas de las células que no tienen capacidad fagocítica y en sangre también baja de forma intracelular estar de forma intracelular lo que le permite entonces es mantener digamos que la supresión inmune disminuir la probabilidad de que se genere respuesta que pueda ocasionar pues finalmente el control de la infección entonces como lo habíamos mencionado pues la brusela melitensis es la más virulenta se habla de que solo se requiere de 10 a 100 organismos y es suficiente para causar una infección significativa en el humano y la que le sigue en frecuencia y en virulencia es la brusela abortus tiene un espectro amplio de presentación clínica que puede variar desde presentación clínica aguda subaguda y crónica y en general afecta principalmente a los hombres en mayor frecuencia que se ubican entre los 47 y los 50 años los síntomas principales son la fiebre que está presente en el 48% de los casos y es una fiebre que es ondulante que digamos que se presenta por picos y que puede estar presente o que puede similar digamos la fiebre terciaria de la malaria también presenta dolor articular en el 68% de los casos diaforesis principalmente nocturna en el 48% de los casos y en menor medida otros síntomas superantines específicos como la fatiga las mialgias y la anorexia además se describe pues que en los hallazgos clínicos es frecuente encontrar hepatospinomegalia y linfadenopatías el compromiso entonces infeccioso en este orden de frecuencia afecta principalmente el sistema osteoarticular perdón con artritis periférica sacrileitis y espondilodicitis en el 25 al 35% de los pacientes seguido por orquiepidimitis que puede oscilar entre el 2 al 20% y seguido por compromiso del sistema nervioso central que también puede presentarse en cualquier espectro puede ocasionar meningitis encefalitis o meningoencefalitis y también compromiso vascular en el 5 al 7% de los casos se habla de que la hepatitis definida como la elevación de las transaminasas en la fase aguda de la enfermedad puede estar presente en el 30 al 60% de los casos pero el compromiso de patoesplénico con la formación de micro abscesos es mucho menos frecuente y dentro de las presentaciones aún menos frecuentes pues está la endocarditis que solo corresponde al 1 al 2% de todas las infecciones por Bruselas y que puede ocasionar también una de las complicaciones o presentarse como neurismas micóticos y finalmente pues la última y la menos frecuente es el compromiso pulmonar entonces pues digamos que la Bruselas también tiene otros comportamientos importantes a considerar en términos de la inmunidad y lo que genera en patología inflamatoria y es que sus lipopolisacaridos a diferencia del resto de las bacterias no se consideran pirogénicos en los estudios lo que se ha visto es que ellas pues expresan este gen que es el OMP que corresponde a una proteína de membrana externa y tiene estas tres proteínas la OMP 10, 16 y 19 que corresponden a lipoproteínas de membrana y que son estas lipoproteínas las que inducen la respuesta de inmunidad innata principalmente aumentando los niveles del factor de necrosis tumoral alfa la interleuquina 6, 10 y 12 que finalmente pues lo que llevan y teniendo en cuenta lo que habíamos hablado previamente de que viajan a nivel intracelular y que escapan a la fagocitosis efectiva pueden tender a la formación de granulomas y de microabscesos en los diferentes órganos que afectan respecto a la endocarditis como se mencionó pues en efecto la válvula órtica es la que se compromete con mayor frecuencia alrededor del 75% de los pacientes con endocarditis tienen compromiso de la válvula órtica y en general en las series lo que se describe es que compromete más las nativas pero esto digamos que se debe a los grupos que han seguido sin embargo pues también tiene la capacidad de afectar por supuesto las válvulas protésicas ocasiona destrucción valvular y también puede llevar a la formación de abscesos y aneurismas que suelen presentarse de forma agresiva y se describe en general que los microinfartos y los abscesos son poco frecuentes y el aislamiento o perdón la documentación de microinfartos en el vaso solo se presenta en el 0.2 al 0.7% de los casos en el 50% de los pacientes que se presentan con endocarditis hay alguna enfermedad cardiovascular preexistente en el otro 50% de los casos no y el compromiso mitral si suele asociarse con una valvulopatía previa pues a diferencia de la órtica y lo otro que ocasionan con mucha frecuencia son alteraciones en la conducción principalmente bloqueos de rama que pueden ser tanto derechos como izquierdos y bloqueo auriculoventricular este es uno de los estudios pues iniciales que se describen fue publicado en 1980 apenas con 12 pacientes con endocarditis por Bruselas y como lo mencionamos pues afecta predominantemente a los hombres y eso digamos que se plantea que tiene que ver con la exposición ocupacional el 88% aquí en estos casos sí tenía enfermedad cardiovascular previa aquí el 25% tenía la exposición de consumo de leche no pasteurizada y la duración media de la enfermedad con algunos síntomas se describió que fue en promedio 28 semanas antes del diagnóstico el 91% se presentó con falla cardíaca congestiva con el 88% con embolismo arterial y en efecto pues la mayor parte fueron endocarditis aórtica el diagnóstico entonces realmente requiere varios elementos y lo que se recomienda es tener en cuenta que aquel paciente que tenga fiebre de más de una semana sin un poco establecido que se encuentre o provenga de una zona endémica y que tenga un factor de riesgo exposicional pues se debe considerar dentro de los diagnósticos diferenciales la endocarditis por brucela o en general la brucelosis tiene y requiere una alta sospecha clínica entonces cuando pues se sospecha en efecto se deben aplicar los criterios de diocon modificados y en la mayor parte de los casos lo que se ha visto es que el ecocardiograma transtorácico no facilita digamos que llegar al diagnóstico de forma oportuna y que suele requerirse en el caso de brucela la realización de ecocardiograma transofágico realmente el diagnóstico definitivo requiere la identificación del microorganismo ya sea por cultivo o por pruebas moleculares pero pues también tenemos disponibles la serología que también hace parte pues del constructo diagnóstico dentro de las alteraciones ecocardiográficas lo que más frecuentemente se observa son vegetaciones que característicamente son grandes que suelen ser mayor de un centímetro suelen presentar también ulceración y abscesos y en las válvulas protésicas pueden afectar con grandes vegetaciones fuga paravalvular aneurismos aneurismas abscesos y disfunción valvular entonces el diagnóstico también pues requiere entonces del aislamiento y principalmente en el caso de la endocarditis lo que tenemos disponible son los hemocultivos y tiene diferente comportamiento en términos del rendimiento diagnóstico para la brucelosis o pues en general para la presentación aguda la sensibilidad es muy variable y puede oscilar entre el 40 al 90% y lo que se ha visto es que en la fase aguda el rendimiento de los hemocultivos siempre y cuando el paciente no haya estado expuesto antimicrobianos de forma previa puede ser entre el 80 al 90% pero ya en la fase crónica la sensibilidad cae muy abruptamente y se considera que pueden ser positivos en el 5 al 20% de los casos cuando se sospecha la brucela lo que recomiendan es realizar una reincubación al ambiente inicialmente a 37 grados centígrados y posteriormente realizar un subcultivo que puede ser en agar de cordero en agar chocolate al 5% con un nivel de CO2 del 5% por 48 horas y lo otro que también está recomendado es realizar la técnica de cultivo de ruiz castañeda que fue escrito en 1947 y es un cultivo que tiene dos fases una fase sólida y una fase líquida en caldo que tienen tripticasa de soya esto pues digamos que ha aumentado la posibilidad de que se aísle la brucela pero también entonces tenemos la posibilidad de realizar las pruebas serológicas y tenemos varias opciones una de ellas son las pruebas de aglutinación y las pruebas de aglutinación también hay varias formas de realizarlas está la de aglutinación de Wright y la de aglutinación de Rosa de Bengala la que más se recomienda es la realización de Rosa de Bengala porque ha pues demostrado un mejor rendimiento tenemos dos puntos de corte descritos para la interpretación de las pruebas de aglutinación el primero es que sean títulos mayores a 1 en 160 esto lo describen para áreas no endémicas pero para áreas endémicas en alguna literatura se describen puntos de corte de 1 en 320 pero cuando uno revisa pues el criterio diagnóstico es superior a 1 en 160 para en realidad para cualquier caso y la sensibilidad de este punto de corte oscila entre el 87 y el 95% con una especificidad muy alta del 100% se ha visto pues que en algunos casos muy puntuales puede haber falsos positivos por reacción cruzada con afipia francisela con el vibrio y la yersinia y también pueden presentarse falsos positivos en pacientes con linfoma con fiebre tifoidea y con malaria pero lo importante de estos casos es que los títulos no suelen sobrepasar al 1 en 40 por el otro lado tenemos entonces los anticuerpos que se realizan por ELISA que usualmente buscan tanto la presencia de IgM como IgG cuando se ha evaluado el rendimiento por separado de la realización de las pruebas pues digamos que no son tan buenas pero combinado tanto la IgM como la IgG si proveen un buen rendimiento diagnóstico que es una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97% y por último también tenemos la posibilidad de realizar los anticuerpos por mercaptodeptanol en cualquiera de los casos lo que se recomienda es realizar dos pruebas una prueba inicial que puede ser las pruebas de aglutinación y posteriormente una prueba por ELISA o por mercaptodeptanol finalmente también pues tenemos la disponibilidad como lo mencionaba Cintia es la realización de las pruebas moleculares identificación de material genético de Bruselas por PCR en muestra de sangre o en muestra de tejidos y finalmente a considerar que la Bruselas canis va a tener resultados usualmente negativos cuando hacemos las pruebas de aglutinación entonces ese es un punto importante este es un estudio también de pacientes que siguieron entre 1966 y 2011 y pues hay varios hallazgos aquí importantes y es que aquí la duración media de los síntomas fue muy larga también suelen presentarse de forma crónica 99 días y aquí el 68% de los pacientes presentó hemocultivos positivos que facilitaron el diagnóstico estos son los diferentes títulos en general tanto los de aglutinación como de anticuerpos tuvieron títulos muy altos pero podían oscilar o ser tan bajos desde 40 a 30 mil y el cultivo ya directamente de la válvula afectada solo fue positivo en el 46% de los casos pero la reacción en cadena a la polimerasa fue positiva en el 100% de los casos aquí nuevamente pues la más frecuente fue la melita en sí seguida por la abortus y en efecto la más frecuente es la válvula aórtica entonces también se ha comparado pues el rendimiento de las diferentes pruebas en la infección aguda subaguda y en la infección crónica y pues en general lo que concluyó este estudio publicado este año es que no había una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento ni de la ELISA ni de las pruebas por absorción de fluorescencia ni por el hemocultivo en pues digamos en las diferentes fases lo que sí se observó pues es que en general las pruebas de anticuerpos tienen un muy buen rendimiento con una sensibilidad del 96 al 98% siendo el mejor comportamiento el de la ELISA indirecta con una especificidad del 100% actualmente pues también tenemos disponible uno de los ensayos por inmunocromatografía de flujo lateral fluorescente de tiempo de resolución fluorescente perdón que se ha comparado también con las pruebas convencionales este es un artículo publicado el año pasado que comparó los rendimientos de las pruebas de aglutinación con en general con la rosa de bengala y el de flujo lateral con unos rendimientos que también son prometedores parece ser una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100% con un rendimiento global del 99% y que pues provee resultados en 15 minutos entonces pues en este sentido también potencialmente podría ser una herramienta diagnóstica se habla entonces de que pues el constructo diagnóstico como lo vimos pues requiere la sospecha clínica requiere el aislamiento y requiere las pruebas serológicas y tanto la OMS como la CDC y nuestra guía colombiana también pues sugiere realizar el abordaje inicial como caso sospechoso caso probable y caso confirmado confirmado cuando pues tenemos la confirmación de la presencia del microorganismo ya sea por serología o por cultivo los diagnósticos diferenciales también pues como se discutió en general incluye las vegetaciones trombóticas estériles como la de Lippmann-Sacks las ocasionadas por el síndrome antifosfolípido y las maránticas pero también puede incluir otros diagnósticos como la degeneración mixomatosa el fibro de la estoma las vegetaciones exuberantes reumáticas y trombos en general pues de las válvulas se suele complicar con falla cardíaca con destrucción valvular los abscesos miocárdicos están presentes hasta en el 43% de los casos puede ocasionar embolismo séptico con formación de abscesos y embolismos coronarios para el tratamiento lo que se habla es que requiere un tratamiento combinado que debe tener los siguientes componentes debe ir a base de rifampicina con una tetraciclina y aquí pues las recomendaciones en general parten también de reportes de casos y series de casos con doxiciclina y un amino glucosido que puede ser gentamicino aquí digamos que una de las alternativas es que podría ir con o sin septeraxona o quinolona respecto a la rifampicina tiene una buena penetración a los tejidos y se ha visto que reduce la probabilidad de recaída respecto a las tetraciclinas pues facilita la acción intracelular y el amino glucosido si bien tiene una buena penetración intracelular hace sinergia con la tetraciclina y pues aumenta la probabilidad del éxito terapéutico cuando hay contraindicación para el amino glucosido se sugiere reemplazarlo por trimetropin sulfametoxazol pero siempre en terapia combinada entonces aquí tenemos pues unas recomendaciones por ejemplo para el tratamiento de la brucelosis aguda que incluye pues los medicamentos que ya hablamos y para infecciones focales como la endocarditis espondilitis meningitis y los abscesos paraespinosos con doxiciclina rifampicina y el amino glucosido que puede ser estreptomicina o gentamicina en combinación y como alternativas el trimetropin sulfametoxazol y la ciprofloxacina se habla de que pues en general la duración del tratamiento debería evaluarse por varios factores de riesgo y también lo mismo pues la consideración de cuántos medicamentos se deben asociar y este es un artículo que recomienda evaluar al paciente dependiendo de los factores de riesgo entonces que por ejemplo presente fiebre persistente que presente duración de los síntomas menor a 10 días o cultivos positivos al inicio se consideran factores de riesgo y aquí se recomienda pues evaluar bajo riesgo si tienes solo un factor riesgo moderado dos factores y alto riesgo tres factores para elegir pues la combinación de las terapias pero en general la duración debe ser mínimo de seis semanas y puede considerarse dependiendo de la evolución extenderse hasta seis meses o un año los criterios pues fundamentales es la ausencia de fiebre y podría seguirse con la reducción de los títulos de la serología pero pues en general se habla de que tienen pues un alto riesgo pues de recaer por el compromiso o pues la localización intracelular el tratamiento quirúrgico se puede pues se debería considerar en los pacientes con endocarditis con compromiso extenso y requiere una amplia decisión del tejido inflamatorio porque si no pues también aumenta el riesgo de recaída y lo que recomiendan es diferir al menos seis semanas de tratamiento antibiótico para pues llevar de forma segura al paciente a tratamiento quirúrgico este es un estudio que evaluó los factores de riesgo para mortalidad en los pacientes con endocarditis por Bruselas y lo que encontraron es que aquellos pacientes que solo eran tratados con medicamento pues con antibióticos sin tratamiento quirúrgico tenían un hazard redido de mortalidad del 15 de 15 y este intervalo de confianza así como la presentación con falla cardíaca que tenía un hazard redido de 2 y ya para concluir entonces los mensajes para llevar a casa es que la Bruselas y sus especies pues están presentes en áreas endémicas y que Latinoamérica está incluida dentro de las áreas endémicas que las actividades de factor de riesgo son la ganadería la atención de partos del ganado el procesamiento de ganado muerto y los veterinarios pero también el consumo de leche y productos lácteos no va a osteorizados se debe considerar en pacientes que tienen fiebre sin foco claro y la endocarditis corresponde solo al 1 al 2% de las presentaciones de brucelosis pero es la principal causa de mortalidad por la infección requiere una alta sospecha clínica disponemos de serologías y principalmente la recomendación es utilizar las helizas y la aglutinación con rosa de bengala y requiere un tratamiento combinado que es clave pues para lograr el éxito terapéutico y disminuir la probabilidad de recaída pero siempre existe esa posibilidad y requiere un tratamiento mínimo de 6 semanas muchas gracias a todos por su atención gracias